Acaba de terminar una audiencia histórica, histórica por la cantidad de participantes, superó pero 10 veces el récord que habrá tenido la legislatura y por la calidad de las intervenciones. El 98% de los participantes se pronunció en contra de algo que ya es un sentido común. La ciudad de Buenos Aires todo lo que puede vender lo vende, todo lo que puede transformar en cemento y negocio lo transforma y creo que la ciudad hoy le está diciendo basta a esa lógica, a esas políticas. Yo quisiera destacar además lo histórico de la audiencia pública no solamente por lo masivo que es sumamente significativo, es la historia más grande, la audiencia más grande en la historia de la legislatura sino además lo transversal y lo diverso de las participaciones. Hubo no solamente muchísimos porteños y porteñas sino además porteños y porteñas de diversos sectores. Desde adultos mayores y jóvenes, profesionales de distintos sectores, hubo una enorme participación de un colectivo de arquitectas en defensa de las tierras públicas. También se pronunció en contra el presidente de la Sociedad Central de Arquitectos, digamos. Realmente hubo una participación muy transversal, referentes a activistas ambientales, militantes políticos, referentes también de distintos espacios partidarios. Hubo realmente una participación que fue no solo masiva sino también sumamente transversal. Es un reflejo muy genuino de una sociedad que se opone a la pérdida de estas tierras costeras y que además propone, no solamente rechaza la venta de estas tierras sino que propone y reclama la construcción de un gran parque público para todos y para todas, con flora y fauna nativa como propone el Frente de Todes, con distintas instalaciones para el disfrute pero público y en vinculación con el río. Y dentro de los argumentos me parece que hubo de todo tipo. Hubo argumentos legales, se planteó la inconstitucionalidad porque el artículo 8 de la Constitución plantea que el acceso al río tiene que ser público, además de otros artículos como el 27 de la Constitución que dice que la ciudad debe garantizar el uso público de esas tierras. Después hubo muchos argumentos ambientales, lo que tiene que ver con el cambio climático, la mitigación del cambio climático, lo que tiene que ver con la recuperación de la flora nativa como se señalaba y fundamentalmente lo que tiene que ver con los espacios públicos de la ciudad. La ciudad tiene 5 o 6 metros por habitante de espacios públicos y lo que la Organización Mundial de la Salud plantea es que tiene que haber 10, 12 por lo menos, con lo cual esta era una oportunidad dentro de esas entre 300 y 500 hectáreas que el gobierno de la ciudad ya vendió de espacios verdes la posibilidad de recuperar en parte y acercarnos un poquito más a lo que es saludable. Sin embargo, el marketing del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires siempre es nosotros escuchamos y hacemos lo que los vecinos y vecinas nos dicen. Falso, falso de toda falsedad. Terminemos, me parece que es una oportunidad histórica que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de verdad de ser un gobierno que escucha y que ejecuta políticas públicas en función de lo que los vecinos y las vecinas necesitan y están reclamando porque lo que escuchamos y lo contaban los compañeros que están en la legislatura trabajando minuto a minuto y siguiendo este tema es que altísimo es el porcentaje de lo que se manifestó en contra del proyecto con lo cual, el proyecto no es que tiene que ser modificado porque ahora la propuesta va a ser modificar el proyecto para decir, bueno, escuchamos escuchamos, modificamos y estamos mucho más cerca de lo que los vecinos quieren y las vecinas quieren No, falso de toda falsedad. Los vecinos y las vecinas no quieren que se modifique el proyecto lo que quieren es que no se haga y no se avance con este proyecto Yo lo tomo como una oportunidad histórica que tiene el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de revertir lo que viene haciéndose tantos años a espaldas de los vecinos y vecinas vendiéndoles esto de nosotros escuchamos, nosotros estamos de tu lado nosotros hacemos lo que vos necesitás y me parece que, bueno, que mienten